La tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018 tuvo su primera cita en el estadio Eduardo Siles de La Paz. Allí Bolivia recibió a Venezuela en un duelo intenso en Congoles. Los locales se fueron arriba temprano al minuto 18 con Rodrigo Ramalo, que recibió este pase filtrado de Rudy Cardoso y definió con clase para abrir el marcador. Los locales ampliaron el marcador de penal con este tiro potente de Juan Arce. La Vinotinto despertó y marcó al minuto 30 por intermedio de Mario Rondón, que aprovechó este rebote que quedó en el área. Pero Bolivia no bajó los brazos y terminando el primer tiempo marcó el tercero. Alejandro Chumacero entró al área, lanzó el centro y de Palomita marcó de nuevo Rodrigo Ramalo para su segundo de la tarde. Los locales ampliaron la ventaja. Al minuto 3 del segundo tiempo vino el cuarto con este remate potente de Rudy Cardoso. Venezuela solo pudo anotar uno más, que llegó al minuto 9 por intermedio de Richard Blanco, luego de este enganche en el área y el remate potente de Zurda. Bolivia llegó a su primera victoria y Venezuela no ha sumado un solo punto. En Quito, Ecuador y Uruguay se enfrentaban como líderes de la eliminatoria. Los locales se fueron adelante al minuto 22. Juan Paredes ingresó solo por la derecha, lanzó el pase atrás y Felipe Caicedo definió por debajo del cuerpo de Muslera. Al minuto 3 del segundo tiempo llegó el empate de los charrúas. De este tiro libre entró al área que abeceó con comodidad Edinson Cavani para marcar el empate. Pero los locales quisieron seguir siendo los únicos con marcador perfecto en el arranque de las eliminatorias y Jefferson Montero entró en diagonal desde la izquierda al área. Remató y el remate lo aprovechó Fidel Martínez para marcar el 2 a 1 en el minuto 14 del segundo tiempo. Ecuador con esta victoria es el único equipo de la eliminatoria que ha ganado sus tres juegos.